... Yo creo que tenemos que apoyar lo que ha dicho Rey. Tenemos que sentirnos todos unidos y tenemos que demostrarlo. Y además a mí se me ha ocurrido una maravillosa idea. Fuster, ¿tienes prohibido organizar partidillos de fútbol sala? Claro, como nunca hay pista, siempre la tiene ocupadas todos los ecuatorios. A ver qué idea tenías. Ah, vale, sí. Puedo convocar una gran manifestación en Madrid. ¿Y cuándo? Pues este sábado. ¿Y dónde? En la Plaza de Colón de Madrid. ¿Y a qué hora? Pues no demasiado pronto, porque es que los sábados no madrugo. Los sábados hay que tomarse los conchurros. Con porras no, que reprimen, digo que estriñen. Vamos, que a las 12, sí, sí, es una gran idea. Gracias por nada. Un programa que vela por la unidad de España. Y además rima, asonante. Pero, ¿ves, Rocío? ¿Ves, Rocío? Hemos tenido que ser nosotros, por la inacción del gobierno, los que convoquemos una gran manifestación en defensa de la nación, de la Constitución y del Estado de... Fuster, ¿esa manifestación ya está convocada? Oh, Mazalia Aguilar, vicepresidenta de Vox. Qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Qué encantadísima de volver y decirte que la manifestación es una idea fantástica, pero que Denaes ya la ha convocado. ¿La Fundación Denaes? Este sábado, en la Plaza de Color, que hay que petarla, a las 12 de la mañana se ha hecho una manifestación, una convocatoria para toda España. Y como no te vea, que voy a pasar lista, no me volváis a llamar. Pero, ¿quieres decir que esto ya todo lo organiza la Fundación Denaes? Yo ya no me tengo que ocupar de nada. No te preocupes, que hay gente extraordinaria montándola. Ahora, lo único que os pido a ti y a todo el que nos esté viendo, que es muchísima gente, que esté el sábado a las 12 de la mañana. Me dieron, me dieron sin reserva, me dieron. Que pasaré lista, ¿eh? Vale, vale. Que lo sepas. Adherido, adherido. Muy bien. De aquí un marrón.